Diario Corazón de... un hombre. He aquí los capítulos en la vida de un hombre, plasmados en las páginas de un diario en toda su cruda realidad. Y ahí está, quien abriendo su diario, escribe. Un grupo de personas se congregó a las afueras de un taller mecánico en el que un deslavado logotipo de eso, lubricantes, dejaba ver su antigüedad. Junto a una lámina, también ajada por el sol y el tiempo, que rezaba, se afinan coches para pasar la verificación. Anochecía. Junto a la cortina, a medio bajarse, reconocían con la mirada. Del interior se asomó un hombre, agachándose para ver a los visitantes, todos varones. Entren, les dijo, mientras se frotaba las manos con una estopa. Era difícil notar si la untaba con la grasa que las cubría o trataba de limpiarlas. Cualquiera pensaría que la inclinación que hacían para traspasar la cortina era una especie de ritual, o que quien los recibió era un noble al que rendían pleitesía. Qué bueno que se animaron, habló el anfitrión, y fue acercando sillas desvencijadas y sucias. Uno de ellos, luego de recorrer con la mirada los coches que había en el taller, comentó, Oye, ese carmanguía estaba aquí hace tres años, ¿no? La última vez que vinimos. Sí, repuso el mecánico, ya mero termino de detallarlo. Pero no nos distraigamos, siguió. Los convoqué porque las cosas están peligrosas. Justo a media cuadra de aquí, en el local en el que antes había un zapatero, acaba de abrir un saloncito en el que, de jueves a domingo, por la tarde, se juntan adherentes del culto, yo no soy Alejandro Sierra. Y cuando pasan por aquí enfrente, noto un como odio cuando ven hacia el taller. Digámoslo de una vez. Alzó la voz al tiempo que con la mano abierta golpeaba la salpicadera de un corroído Rambler American. Nosotros sí sabemos quién es Alejandro Sierra, y nos cae bien. No exageres, corrigió uno. Lo más que conseguimos fue tolerarlo. Cállense, interrumpió otro, con uno de esos gritos que en voz baja retumban hacia adentro. Si fuéramos valientes, no nomás debimos ser los primeros en afirmar que no somos Alejandro Sierra, sino volvernos cardenales de la multiplicada religión. Pero sabemos que no podríamos evitar que se notara que lo conocimos, o que tuvimos trato con él, porque eso de conocerlo, ni su madrina que le cambió los pañales. Además, sería arriesgado. Dicen que a varios de los que se sospechaba eran cercanos a él, los fanáticos los corrotearon a pedradas. Quieren acabar con los vestigios de Alejandro Sierra. Ya no es suficiente negarlo. Ahora se trata de borrar las huellas de que existió, o de la mera suposición de su existencia. Sí, así están las cosas y nosotros, dijo el mecánico, cada uno lo conocimos. Maldita sea nuestra suerte, exclamó como quien está por morir en una trinchera. Pero tú, se dirigió el que acababa de hablar. Ustedes, apuntó a uno más, son sus primos. Están fritos, aunque siempre lo estuvieron. Por eso les pedí que vinieran, para protegerlos y para que de paso aprovechemos la circunstancia. Nadie como nosotros entiende que no ser Alejandro Sierra tiene muchísimos méritos y conocemos sus secretos. Podemos hacer negocio creando una rama del culto. Un murmullo de interesada emoción salió de cada garganta. Pero antes, a ustedes les conviene cambiarse el apellido. La verdad es que debieron hacerlo mucho antes de que naciera el no Alejandro Sierraismo. Muy bien, mucho antes, Alejandro. Sí, la verdad sí. Si alguno de ustedes se apellida Sierra, pues me entenderá. Entenderá. No, le pone reverberancia a esa risa, es como de... Como la de AMLO. No, no, como la de Munra del inmortal. No. Exacto. Vámonos. Muy bueno.